Hola, mi nombre es Paula Madera, tengo 24 años, vengo de República Dominicana, me gradué hace tres años ya de administración hotelera y soy amante del servicio de la gente, digamos. Bueno, vine aquí porque supe de este máster por internet, me pareció las clases excelente y el precio bien justo, desde pequeña sueño con aportar, aportar a mi país, a la sociedad y creo que ha llegado el momento, creo que es hora de tomar más acción y dejar un poco atrás el conformismo, es por esto que decidí hacerlo, este es el momento y estoy aquí para eso, España, bueno, aparte de todo, por qué no complementar la experiencia con algo cultural, con conocer parte de este otro continente, que es primera vez para mí. Les cuento de qué va mi idea, es una plataforma online para hacer el regalo perfecto de la forma más fácil, es decir, si vamos a empezar para novios, para bodas, pueden colgar sus listas de bodas allí y los invitados pueden acceder y comprarlo a través de la plataforma. Lo vuelvo a ver en este caso, de esta plataforma, el valor que trato de aportar es que en vez de una o dos tiendas donde vamos a enviar a los invitados a comprarnos el regalo, pues podemos elegir múltiples tiendas. A parte de eso, el librado puede comprarlo en el momento, es decir, ya está. Al final, los nuevos pueden decidir si eligen los artículos o si se llevan el cash, que ahí también es algo que diferencia bastante. Cuando llegué ahora a mi país, pienso terminar de echar a andar este proyecto y aparte de todo, apoyar a estas comunidades de emprendimiento que cada vez crecen más. Pienso ser ahí una voz activa, porque la verdad que es algo que aprecio mucho. ¡Gracias!